...las escuchas de la causa que investiga Pablo Moyano. O sea, anula las escuchas y prohíbe por seis meses nombrar al polaco Petrov, para brava de independiente, en cualquier medio de radiodifusión y a cualquier familiar hablando de la propia causa. Y dice radiodifusión con C y se lo manda al confer que ya no existe la notificación. Y es juez. Y tiene cuatro jurys, cuatro juicios políticos pedidos. Bien, querido Luis Costa, analista político-sociólogo. Luis, el gusto de escucharte. ¿Cómo andás? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, Paulino. ¿Cómo te va? Bien, gracias. ¿Qué impresión te despierta lo que pasó anoche y esta madrugada? Bueno, confirma que en realidad el proceso de desgaste del gobierno y una situación económica que no termina de levantar, extrema la situación de tensión que ya existe en un sistema político dividido. Entonces los actores están en situación de tensión constante, ¿no? Y se expresa tanto en la calle, no me refiero a los disturbios en la calle, me refiero a la vida cotidiana de las personas, y hasta dentro del Congreso, ¿no? Creo que eso es lo más triste de la situación. Es decir, que los propios legisladores no puedan contener la disidencia, que sea solo verbal y que pase a física, ¿no? Dio la impresión que ayer la violencia se trasladó adentro del recinto, no solo afuera. Más que dio la presión es la evidencia empírica, digamos. Diputados que intentaron hasta arreglar las cosas a las trompadas en las afueras, amigasas de ese tipo, diputados que le dicen chupame no sé qué al presidente de la Cámara, Emilio Monzó. Todo muy desafortunado. ¿Ese es el clima de debate político en la Argentina que imaginás para la campaña el año que viene o no? Bueno, probablemente esos sectores se usen mutuamente para construir sus propios espacios políticos. Los polos opuestos que se atraen, digamos. Claro, bueno, es que tanto... Tengamos en cuenta algo, ¿no? El Kinerimo inauguró a partir del 2003, o si querés, del 2005 en adelante, una construcción política que se basa en la confrontación, ¿no? Y uno de sus hijos, producto de la... Son dos sectores que se nutren a su vez, digamos, de la oposición con el otro, ¿no? Esto es muy de teoría política clásica, ¿no? Es decir, la construcción de la identidad por la oposición. Y tanto uno como otro saben que inclusive sus chances de voto dependen de, digamos, el sostenimiento del enemigo como construcción de identidad, ¿no? Así que vos podrías releer, inclusive, la tensión en el Congreso como una búsqueda de, digamos, de sobrevivencia de ambas partes, ¿no? Tengamos en cuenta que Cambiemos es un partido político inclusive peor que el peronismo, no tiene tradición, a pesar de que vos adentro del partido podés encontrar tradiciones del siglo XX adentro de Cambiemos, pero es un partido que nace basado en ser una respuesta o una solución al kinerismo, ¿no? Entonces necesita todo el tiempo a la confrontación y el kinerismo para no diluirse en el otro peronismo necesita hacer la confrontación con Macri, ¿no? Así que ambos, más que tener bases conceptuales o grandes pilares, su razón de ser es la oposición con el otro, ¿no? Luis, ¿algo cambió en las encuestas o es bastante permanente y persistente el indicador? Bueno, digo, en los últimos tiempos, eso voy, digamos. ¿Hay algo que ha cambiado de manera determinante, entendés, o no hay mucho? Mirá, los únicos momentos donde la situación logró expresar un cambio rotundo fue, va, rotundo, muy marcado, fue los días de, digamos, de la corrida del dólar muy grande, digamos, esos dos días en el 30 o el 31 de agosto, si no recuerdo mal, o sea, los crecimientos muy grandes del dólar, en esos días Cristina lograba pasar a Macri en intención de voto, Macri caía ferozmente en aprobación de gestión y Cristina subía en imagen como 10 puntos, ¿no? A partir de esos momentos de tensión, ¿qué quiere decir eso? Es cuando el dólar se dispara, para el argentino lo que produce es que la economía pasa a ser absolutamente lo único que importa y en formato de incertidumbre, ¿no? Porque para el argentino el dólar es la medida de si las cosas están yendo bien o las cosas están yendo mal, no es un tema monetario, es un tema de indicador de incertidumbre. Entonces, cuando la economía se hace muy patente, el gobierno empieza realmente a tener conflictos con la opinión pública, sobre todo con la gente, no con los extremos, ¿no? Pero con la gente del medio, que es la que define elecciones. La verdad que desde ese momento hasta ahora andan muy cercanos Cristina y Macri, aunque de cualquier manera, Cristina y Macri, los últimos datos que yo tengo están ahí, 32, 33, están muy pegados, pero de cualquier manera Macri suele moverse en una banda superior, es decir, cuando la economía logra calmarse, la gente siente que, de alguna manera, el gobierno retoma control, Macri tiende a salir de esos 32, 31 puntos y sube, por ejemplo, a 40. Y Cristina puede bajar a 28. Quiere decir esto es que hay momentos que están iguales, pero en general el movimiento de Macri, cuando logra despegarse, es para arriba y de Cristina es para abajo. Lo cual, por ahora te diría que le daría, si tuviera que hablar con un inversor extranjero, le daría más chance de probabilidad, en un contexto igual muy extraño, a que Macri pueda tener un mejor desempeño electoral el año que viene, aunque sea en segunda vuelta, ¿no? Pero te tendría ganando. Luis, correcto. Te quiero aprovechar solo un instante, pero yo me con la brevedad. Mostré los números que presentaste en IDEA respecto a la encuesta y la ponderación de la sociedad en cuanto a los distintos sectores sociales. Me impactó saber que el de menor ponderación social es la política, los políticos 10% de imagen positiva, los jueces 14%, y en líneas generales el prestigio están los científicos e intelectuales, no hay más, en un 80%, el problema es que no toman decisiones y prácticamente están ausentes en el debate, digamos. Con lo cual estamos en un problema, me equivoco. Claro, en realidad todos los actuales que estén vinculados a un elemento de poder son los que tienen mala imagen argentina, o sea, que tienen algún tipo de influencia. Dirigencia gremial, por ejemplo, 16% de respaldo, no más que eso, tampoco. Exacto. Quiere decir que todo el resto es imagen negativa, ¿no? O sea, casi 8 de cada 10 o 9 de cada 10 tienen mala imagen de políticos, de jueces, de sindicalistas y además de empresarios, ¿no? Este es como sería el grupo que debería liderar el desarrollo del país, que es el que recibe enorme rechazo, con el agregado de que, por ejemplo, en eventos como en IDEA, bueno, los empresarios hacen un llamado, ¿no? A la construcción y a la crítica de la política. Lo que pasa es que ellos reciben casi el mismo nivel de rechazo que los actores a los cuales ellos reclaman. Lo cual, bueno, abre un espacio, creo yo, interesante de oportunidad, de nuevo diálogo y de cómo Argentina se reagrupa y empieza a escuchar un poco más a la ciudadanía y a qué oportunidades hay entre unos y otros. Y probablemente, Luis, esa sea la foto de, a ver, el enojo de la sociedad, ¿no? En el enojo caen todos en la volteada. Nada de lo que constituido está y con cuota de poder es representativo ni tiene adhesión de la sociedad porque la sociedad está enojada con todo lo que le pasa y por lo tanto busca a los culpables, no me equivoco. No, no, tal cual. Voy a hacer una frase de Manuel Moriaraujo, casi mi padre, en esto. Cuando veía estos números, siempre decía esto, demuestra que en Argentina no hay líderes. No hay liderazgo, ¿no? Eso creo que es un buen resumen de cómo un país, en vez de ser liderado en alguna dirección, lo que hace es sobrevive constantemente. Sí, y en definitiva elige al menos malo, pero no hay devoción ni... Exacto. Luis, te mando un enorme abrazo, como siempre, gracias. Buen día, Paulino, gracias a vos. Hasta la próxima. Luis Costa, analista político, sociólogo, etc. Bueno, dice, perdón, 11 y 17 ya en la mañana en nuestro WhatsApp, Marielita. Estamos en el 11, 23, 22, 9, 1, 8, 9. Buenos días.